Lo primero es hablar por su tema académico. Elisa se destaca porque realmente hizo turismo, su grado de turismo, como tema académico. Después, ¿cómo? En temas de formación se ha especializado en tres tiras fundamentales. El conocimiento de idioma, el conocimiento de la expresión oral, todo lo que es comunicación, y fundamental en temas de gestión marítima. Pero los cursos son tremendos los que tenemos de adelante. Yo leería, por ejemplo, prácticas de radiocomunicaciones, calidad ISO 9001, seguridad medioambiente, transporte deportivo, programa de excelencia en gestión turística, ofimática, primer auxilio, el idioma, el reconocimiento del grado máximo que existe en inglés, el avance, etc. Pero lo fundamental que destacaremos de ella es su gran empuje como mujer empresaria, como mujer emprendedora, y dedicada a una cosa fundamental, gran compañera de sus compañeros, y lleva desde el 18 de noviembre del año 1988, en el puerto de Soto Grande, como responsable de la atención al cliente, Castro no sabe, por decirlo ni en inglés, ni en aquellos que hemos tenido sabiduría. Bien, yo diría que para mí, aparte de todo eso, eres una gran compañera. Recuerdo cuando en Soto Grande se celebró una fiesta del turismo, un día en un día del turismo, aunque lo tenemos a la vuelta de aquí, en la cara, todos los municipios, diputación, entregarán sus premios el día 27. Por eso otro día ya hablamos. Vamos a adelantar nuestro premio antes del día en un día del turismo. Bien. Dicho esto, salen en escena, aparte de la premio edad, doña Isabel Garvey, que está presente. ¿Pueden pasar? Y nuestro compañero de mandos intermedios, Juan Luis. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 Yo tengo la suerte de tener aquí en el municipio de San Roque a la consejera de turismo y miembros de su equipo, a los que agradezco mucho. Tengo que dar gracias a Dios, aquí delante al padre Agustín, gracias por acompañarme, porque yo doy gracias a él. Gracias. Y quiero comentar que la promoción turística son acciones, son instrumentos, he escrito un poco, que cumplen la función de favorecer los estímulos, así como el crecimiento, la mejoría de nuestros procesos y de las personas. Nos apoyamos en la asociación de turismo, pero también en las asociaciones empresariales, en las asociaciones culturales que me acompañan tres, que yo recuerdo después, asociación cultural en Socorralde, asociación Hércules de las Artes y las Letras y el centro cultural en Socorralde, que Osvaldo y Maite, que son amigos, están haciendo una labor importante en nuestras instalaciones. Yo quiero agradecer a todos esos medios que nos ponen a disposición los empresarios, a mi empresa, por supuesto. Yo llevo, desde el 2018, como bien decía Manuel, en 2018, pues llevo 30 años, voy a cumplir 50, y este es el mejor regalo que me pueden hacer a los 50 años, porque, bueno, recibimos muchos premios y muchas situaciones en la vida que no lo son, pero de los cuales también tenemos que sacar buena nota. A ver, algunas veces las palabras no son suficientes, él lo termina y paso a un compañero que pueda tomar la palabra. Me he preguntado cómo podría yo haceros sentir que estoy muy agradecida, que puedo yo hacer mucho más importante que daros las gracias. Y pensé que cada uno de los que estáis aquí ocupáis un espacio en mi corazón, un espacio en mi corazón y en mi pensamiento. Os reconozco por vuestras actividades, por vuestras actividades, por vuestras formas de ser, y me alegra que forméis parte de mi vida y de este momento con vuestra presencia. Mi reconocimiento a los que no están aquí, los que no están aquí, que me importan. Y a esas personas que entran y salen de nuestras vidas enriqueciéndolas con sus actos. A mis padres, a mi hija, a los abuelos paternos que tanto me ayudan, a los familiares, a mi jefe, todos, todos, sin excepción, porque ellos merecen este premio, porque me han ayudado siempre. Agradecer a mis compañeros de trabajo, que algunos están aquí, Cristina, yo no sé qué haría. Agradecerlos a todos porque ellos me han ayudado con la formación en el día a día, son mi familia adoptada. Es la que elegimos. Esos son también amigos, que tengo algunos aquí presentes, que me acompañan. Y otros que no han podido venir. Y yo quiero compartir este premio, Andrés, de ti, y con todos, con todos vosotros, y con ellos. Con ellos que están en la oficina, que están en su trabajo. Porque este premio es de todos. En el campo de Giralcal se merecen muchos premios. Muchos. Muchas personas que no se nos van a elegir, pero que se merecen muchos premios. Yo amo Cádiz, amo el campo de Giralcal y a Jimena, porque me he criado ahí, a San Roque. Me gustan los barrios. Se come exquisitos, Jesús. Y luego, Puerto Soto Grande, no sé qué decir. Puerto Soto Grande, me hace sentirme que pertenezco a ellos y Puerto Soto Grande en empresa. Y yo sé que todo lo que soy y todo lo que tengo, tengo que dar la gracia, y tengo que dar la gracia a los que queda por llegar. Creo que me queda mucho por llegar. Gracias. 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 Gracias.